En Luque, esto que tiene que ver con una casa que se consumió totalmente por el fuego, lamentablemente esta familia que quedó en la calle con lo que tenía puesto, prácticamente me decían, son nueve personas que estaban viviendo ahí, entre ellos tres niños que pudieron salir rápidamente. Según la dueña de casa que alquila este lugar, no menos la dueña que estaba arrendando, habría iniciado el fuego en la sala, cerca de una instalación eléctrica precaria, había unos cables que no estaban muy bien colocados, bien preparados, y ellos se despertaron con el olor del humo, se fijaron en la sala. Menos mal que se despertaron, porque muchas veces ya se pierden el conocimiento a raíz del humo, y bueno, se producen desgracias. Sí, y lo llamativo que están sucediendo son estos incendios domiciliarios en hora de madrugada, y lo positivo es que se están despertando justamente para poder salir rápidamente. Muchas veces, además de la instalación eléctrica precaria, nosotros recargamos los tomas corrientes, le ponemos un triple, una zapatilla, y ahí enchufamos 20 mil cosas. Yo lo hago, no sé si la gente quiere hacerlo o no, pero cuando voy a salir de mi casa o cuando voy a dormir, desenchufo todo lo que se pueda desenchufar. Todo, absolutamente todo. Están también los famosos cargadores de celulares, ¿no? Que se deja sin el celular muchas veces. Bueno, estamos hablando de que la afectada es María del Carmen Bogado, ella pudo contar esta historia con su familia, supone que es un cortocircuito teniendo en cuenta la situación que estábamos explicando. Se perdió todo, ropa, muebles, la parte también de la cama, la heladera, la cocina, hubo en un momento dado también una especie de rumba en la sala, y bueno, la que perdió la vida, en realidad, según me decía la integrante de la familia, era una mascota, una perrita que tenía la casa, y bueno, del susto por el fuego, por todo lo que se generaba, seguramente con un tipo de explosión que hubo adentro, se quedó adentro y los bomberos no pudieron rescatar a este animal. Así que, bueno, esto ocurrió en el barrio Macaí, vamos a escuchar lo que decía el bombero interviniente Alberto Zarate. Y acá hay todo material que pueda generar, ya sea cama, ropero, muebles, son todo materiales combustibles, lo que encontramos. Cocina, garrafa, ya. Prácticamente todo lo que hay en una casa fue consumido en su totalidad, son prácticamente tres piezas, más la sala, cocina, una pieza es lo que pudimos salvar, después el resto fue la de atrás, después el resto fue totalmente consumido.